Bueno, y vamos ya con la última, creo que es la última, ¿no? Es la última, esta es la más, hostia, es un poco dilema moral Es un poco polémica, que es la que ha salido también recientemente de el famoso youtuber ese de Grefg Que está luchando por desahuciar, o sea, el titular es el famoso youtuber que lucha por desahuciar a una anciana de 80 años de su comunidad de vecinos Toma ya Claro, ese titular lo pone como un auténtico monstruo, ¿no? Sí, sí Se ve que, yo no conozco, o sea, no sé quién dice la verdad Aquí hay que hacer un poco el discurso que hace que el Sporting Grif Nosotros no nos posicionamos, que no se nos perciba como que nos parece bien o mal Nos parece bien o mal, o llamamos a las abuelas, o cosas extrañas, o lo contrario Simplemente es comentar un poco la historia Al final, yo no sé la verdad que hay detrás de todo esto Lo que sí sé es que The Grefg, por ejemplo, ha publicado un comunicado en su cuenta de Twitter Bueno, X, pero bueno, Twitter, por saco a Elon Musk Se llama Twitter para siempre, está Bueno, total, que ha publicado un comunicado que, bueno, que dice que eso no es exactamente así Que esta anciana ni siquiera vive en ese piso Exacto Que todo lo que es, la orden de compra ya estaba emitida Que además... Bueno, se ha hecho mucho amarillismo, ¿no? En el sentido de que cuando dices esta noticia, yo la leo, ¿no? ¿Qué te imaginas? Una pobre anciana de 80 años que vive sola en un cuchitril Sin ingresos Y de resulta que es el piso de popa Exactamente 122 cuadrados, con dos módulos, un trastero más grande que mi casa Claro, claro Claro, se ve que es una persona no paga por alquiler Repetimos que es un poco lo que dice The Grefg en su comunicado Son versiones, The Grefg dice también que esa señora pues ha utilizado Que él es una figura pública para hacer eco de esta noticia Y para ponerlo como de villano, ¿no? A partir de aquí yo no sé quién tiene razón o deja de tenerla Yo lo que sí sé es que, bueno, The Grefg también dice que él no lo ha hecho específicamente Simplemente es que tiene una sociedad que manejan pues una gente De la cual él debe ser accionista o principal accionista Y que compraban el piso para reformar, hacer pisos nuevos o reformarlos y tal Que cuando se compraron este edificio se comunicó a los vecinos que tenían que abandonarlo Porque tal, que el contrato de esa persona era de un año renovable Y que se lo comunica previamente Es decir, si lo que dice The Grefg en su comunicado Es real Pues que mi abuela no me escuche Claro, es que aquí ya es opinable, ¿no? Porque tú puedes decir que es poco ético ¿Qué es especulación? ¿Qué es comprar un bloque para reformarlo y venderlo más caro? Para mí especulación es el titular No, pero lo que hace Grefg al final El titular de la noticia contra The Grefg, la sociedad o lo que sea Eso es especulación pura y dura O sea, una especulación es amarillismo Bueno, ya, pero no está hablando de eso O sea, diga que lo que hace The Grefg es especulación inmobiliaria Es decir, es, digamos, comprar un edificio, reformarlo para venderlo más caro Es lo que está pasando en Barcelona Que la gente no puede vivir allí porque hay grandes promotoras que hacen eso Eso es lo que está haciendo Te parecerá bien o mal Pero teóricamente es legal Es legal, es un negocio Claro, es un negocio Entonces, mi posición es que, a ver, hay una ley que teóricamente es la que manda Si esta ley no está bien, pues entonces habría que rehacer la ley Pero yo creo que lo que tiene que mandar aquí es la ley No la ética No, si la ley manda Si el Poder Judicial manda una ley de manda un aviso de desahucio A estas personas es que la ley da la razón a... Es que claro, es que ahí entramos en la polémica Porque los desahucios siempre tienen una orden de desahucio O normalmente tienen una orden de desahucio Que es por algo, pues porque esa persona no está pagando, etcétera, etcétera Que luego puedes decir, no, es que es una persona vulnerable Es que bla, bla, bla Pero yo lo que digo es lo mismo O sea, hay una ley y la ley se tiene que cumplir Si hay una persona vulnerable que no puede estar viviendo en ese piso Pues quizá los líderes políticos tendrían que buscar opciones Para que esta persona pueda vivir Pero entiendo yo que tampoco tiene culpa la persona que es propietaria de ese inmueble, ¿no? Ya Claro, es que aquí entramos en temas duros Porque claro, ya entramos en que los bancos tienen pisos vacíos Que etcétera, etcétera, ¿no? Ya se podría enlazar con el tema de las ocupaciones también Es decir, es meterse en berenjenales En conclusión, esta noticia se ha hecho famosa Porque claro, el titular de El famoso youtuber millonario quiere echar una pobre anciana Pues es muy, muy... Exacto, y la comunicación después de Grefg en Twitter Bueno, en Ix, como decíamos antes Es un poco lo que nos llama la atención a nosotros Nosotros no vamos a entrar ya en... Sí, y cómo se ha hecho viral esta noticia, ¿no? Simplemente porque de Grefg es una figura pública Es quien es, exacto Si fuera un empresario millonario que es anónimo Pues seguramente no se hubiera mencionado No, es lo fácil, al final es cómo se hace la noticia Es decir, hostia, es un youtuber, es famoso Nos da juego para hacer la noticia Pues la hacemos, ¿no? Y partir de aquí, pues de Grefg come abuelas para cenar Sí, eso dice en su comunicado, ¿no? Sí Claro, yo te digo, aquí entran temas de ética y demás Que son meterse en terreno pantanoso Simplemente mencionar eso, ¿no? Cómo, curioso, cómo se ha hecho eco todos los medios además De esta noticia, simplemente porque de Grefg es quien es, ¿no? Exacto Si hubiera sido otra persona seguramente no sería la noticia Y sería igual de dramático o no Es igual, que eso no vamos a entrar Pero aquí lo que se ha viralizado de alguna manera O ha dado tanto juego en redes sociales es Que el personaje es público Sí, sí Nada, esta pobre anciana, pues a ver dónde queda Dónde va a parar Bueno, que nos explique ella su versión Que nos explique aquí La invitamos La invitamos al podcast Queremos hacerle una entrevista A esta señora A esta señora que de Grefg va a desahuciar Que nos cuente su visión Y de Grefg también que venga aquí Claro, no va a traer gallos Sí Hacemos un cuchillo y que se viene Bueno, vi una noticia hoy en el Mundo Today Que se ve que van a resolver sus diferencias En la velada 4 de Ibai Ah, a quien gana Ojo con la abuela, eh Ojo, eh Ojo, eh Bueno, y ya está Y con eso terminamos Sí Las noticias frescas del día de hoy Ha estado guay esto de las noticias, eh Bueno, no vamos a hacer más Pero ya, por hoy ya Creo que aquí está bien Ya ha habido cortes Se ha ido la luz Se nos ha equivocado Bueno, hay que seguir trabajando A ver, es que es difícil ser constante con el podcast, ¿no? Porque hay que recordar que no somos una agencia Somos una agencia de comunicación, ¿sabes? Y tenemos clientes Y decirle al cliente No, es que no te tengo tu entrega Porque es tal de hacer un podcast Pues es feo Entonces a veces es complicado Pero ahí seguimos, ahí seguimos Hay que tener constancia Es un propósito de año nuevo De hacer un par de podcasts durante el año Hemos hecho el primero Un par o tres Vamos, vamos a ver Y ya está Nada, gracias por escucharnos Si tenéis cualquier duda Pues nos podéis seguir en redes Comentarnos En nuestra página web Ahora en Threads también, eh Ojo, en Threads Bueno, el Twitter de Instagram El Twitter de Instagram Exacto Eh, sí Hemos abierto una nueva red social Quizá haremos un podcast hablando de eso Dale Puede ser interesante Eh, dilemas, ¿no? De que es necesaria otra puñetera red social